¡Hola! Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. El día de hoy es domingo 15 de diciembre. Ya han pasado varios días desde que grabé el último vlog, pero ustedes saben, me puse mal del oído. Fue todo un suceso porque traía todo esto, todo esto lo traía hinchado, entonces, la verdad, la verdad, estuvo muy feo. Y bueno, ahorita que ya estoy, pues ya salí como tal del cuadro fuerte, porque ya al menos puedo hablar, puedo cerrar la boca, puedo oír un poquito más. Entonces ya ahorita voy a retomar los vlogmas. Los voy a reponer, los voy a reponer los vlogmas, así que ustedes van a tener 24 vlogmas. reanudando el día de hoy. El día de ayer no grabé, ayer fui a festejar con mi novio porque hoy es su cumpleaños, pero, pues fuimos ayer, fuimos ahí a Beer Factory, y esa que está en Parque Tezontle. Habíamos ido a uno que está en, ¿cómo se llama? Mi cuarto está hecho un verdadero desmouser. Este, habíamos ido a uno que está allá por, por Coapa, ¿cómo se llama esa plaza? Plaza, plaza, no me acuerdo, pero estaba muy lejos y como fuimos ya más tardecito, la verdad, yo no me animo a manejar hasta allá en la noche, entonces mejor fuimos al de aquí. Y me gustó, o sea, estuvo bien. Comimos unas costillas y bueno, ya llegamos más tarde. Entonces, por eso todavía estoy maquillada porque llegamos y yo me dormí. Y él también, o sea, caímos así, caímos. Y ahorita me tengo que desmaquillar, de hecho, y me quiero hacer una mascarilla o algo para quitarme como que el exceso de, el exceso de maquillaje o las impurezas que se generaron ahí en lo que, en lo que yo estaba dormida. Ahorita mi mamá se fue, ¿a dónde se fue? A ver a mi sobrina, porque mi sobrina ahorita está de monaguillo. ¿Cómo se llaman? Los niños están ahí en la iglesia ayudando al padre y como va a ser su primera comunión, entonces, pues, bueno, se le ocurrió ir a hacer esas actividades en fin de semana. Digo, o sea, está bien, pero es un poco extraño porque nadie en la familia antes había sido o había participado en eventos así. Entonces, sí es un poco extraño, pero, bueno, se fue para allá. Ahorita fue a verla porque, aparte, mi sobrina quiere que todo mundo vaya a verla y se quiere sentir así como que la celebridad. Pero, en fin. Este, ahorita voy a ordenar aquí la casa porque acabamos de desayunar. O sea, desayunamos con mi mamá y todo, pero ella se fue, él se fue y yo me quedé sola. Entonces, voy a poner a lavar los trastes y después, no sé, mi mamá quiere ir a comprar sus regalos de Navidad. Yo, la verdad, a donde me quieran llevar, ahorita estoy todavía muerta y estoy grabando con la cámara. Ahora, había grabado los últimos vlogs con el celular, pero, pues, tengo la cámara, entonces, pues, mejor la ocupo para lo que es el celular en casos, pues, como extremos, ¿no? De que, de que no tenga un editor o algo así. Entonces, pues, bueno, me voy a tomar todos mis medicamentos. Me estoy tomando el ácido fólico con fumarato ferroso para mi anemia. Un, ah, una pastilla que, mmm, prefiero no decirles qué es. Y un, y mi vitamina C. Entonces, tengo que tomarme las pastillas. Aquí está mi vaso de agua. Porque, de verdad, que las enfermedades no perdonan. Y menos en esta época de frío. ¡Frío! Entonces, pues, bueno, voy a lavar los trastes. Me voy a desmaquillar. Y ahorita las veo. Voy a poner también a cargar la cámara porque estoy viendo como que ya por ahí está un poco, mmm, un poco baja de batería. Entonces, voy a hacer eso. Y ahorita nos vemos para ver qué hacemos el día de hoy en este vlog más de regreso. O, bueno, vlog más porque ya ni sé en qué día vamos. Bueno, pues, plan de último minuto. Vamos a desayunar con mi prima. ¿Quién está? ¿Mi prima? ¿Las niñas? ¿No, verdad? ¿Las niñas no? No, están en la casa. Entonces, pues, bueno, vamos a llenar el tanque un poco. Repítanlo, por favor. Vamos, pásense el aguacate y tírenlo otra vez. ¡Muy más adero! ¡Miam, miam, miam! ¿Qué es el aguacate? ¿Qué es el aguacate? Sí, no. ¿Qué es el aguacate? 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 ¿Pasa? Sí. Pero es la aguacate. Pensé que era como uno de grabas y ¡pum! Con mezcla. Es para. Con mezcla. Es para la mirada todo. Ahora, para la casa deberían de poner uno. Es para. Con que es de las ávila. Con que es de las ávila. Sí. Con que es de las ávila. ¿Qué es? y nosotros como el chinito para que vean lo que es esta la dieta hay nada y es domingo ¿la otra vez venimos en domingo? no, venimos en sábado sábado estaba más lleno no nos vaya a tocar hasta arribota bueno, tenemos ya como dos minutos caminando y la fila de la salida viene todo esto es fila de la salida todo esto al fin y al cabo ya estamos más cerca de la navidad muy lleno y hay ofertas de colchones oye, sí, está muy pesada la salida te digo que la plaza ya debe estar llena ¿hasta un micro viene allá? sí, ya está cerrada ya estás libre por allá ¿quién sabe qué pasaría? está ya un desastre en el estacionamiento todos están llevando sus colchones allá en 50% están aquí en suburbia los colchones de descuento ¿pero a cómo vale? a quién sabe pero ya, las locuras de las compras navideñas ve, te digo que ahí viene el micro hace un micro, está aquí ¿quién sabe qué pasaría? bueno, estamos viendo que la fila continúa y continúa y continúa y continúa y continúa no sabemos qué está pasando si está cerrado el estacionamiento si... no, no sabemos si no hay lugares o si de plano son los que ya están saliendo y nosotros vamos entrando no lo sé y nadie... fíjate ya para si me puedo meter a alguien alguna en la... ajá pues ya como que vete metiendo, ¿no? mejor sí, ahorita en una... para... para ir viendo porque si no, nunca vamos a salir de aquí aquí es cuando quisiera una moto ajá a ver, no, espera ok ah, me está dando un calambre no, aquí está todo lleno no, está todo lleno esto está horrible te digo que no yo sé que hasta vamos a tener los que salir y por eso todos están saliendo, Irene pero de plano, tanto así pues sí, miren de plano, o sea, tanta gente que ya todos están saliendo es que ya la hora que es, por eso te dije la hora que es Dios mío no lo vamos a dejar en un lugar de... mira, híjole pero pues ya tiene otros ahí sí, pues sí, ya ni como para ganarle el lugar entonces sí, eso está súper lleno quién sabe la... ok, no, no entiendo no entiendo qué está pasando ahora es el que se salió de reversa ¿qué? no sé ahí, pregúntale al señor ahorita que está para que sepamos diles, ¿no hay lugar o qué? disculpe ¿no hay lugar? ¿o qué pasó? ¿de ninguna? ¿de ninguna? aquí no, sí hay hasta el VIP allá sí está bien vacío ¿hasta el VIPs? sí ah, entonces vamos a regresarnos con razón no están dando la vuelta bueno sí, allá sí hay bien altos lugares ahorita ¿hasta acá atrás? sí, hasta el VIPs es que como está en la fila para salir no, no salimos entonces regresamos gracias pues ya lo escuchamos de regreso al VIPs entonces sí, parque Tzontla de Star te digo por eso te dije no, ahí ya no parque Tzontla de Star invadido de gente Dios pues ya encontramos espacio de estacionamiento súper lejos estamos literal hasta la otra avenida y tenemos que caminar hasta allá hasta creo que hasta donde está esa torrecilla más o menos o creo que eso es un anuncio no lo sé vamos a tomarte tu foto estamos de nuestro lado vente va a alcanzar la virginidad mejor ya lo que me dan en el hotel pues sí mira, este es un travel kit y aquí ya traes todo traes exfoliante shampoo crema y para rasurarte y depilarte y este ya trae shampoo acondicionador y jabón para el baño y mira, este es un kit de emergencia tiene una lima un mini barniz seguritos elásticos está bonito este la bolsita me gusta está chiquita bueno, vamos para allá y ahora momi está buscando ay, chocas en la cámara ay, Dios mío ¿qué estás buscando mom? un accesorio o uno en aquel para el baño pero esto 929 que se quede aquí así que la fila de carros continúa estuvimos como dos, tres horas y esto está a reventar creo que hasta está llegando más gente así, ahí está este a ver si ahorita que salgamos para que vean la cantidad inmensa ¿qué pasó? a lo mejor ya no preguntamos y es que sí o sea, la fila todavía ha continuado o sea es una fila horrible pero bueno vamos ya para la casa salvo que mi mamá quiere ir a comer algo no, la verdad nos llenamos bastante con lo que nos dio mi prima bueno, nos invitó a desayunar y nos súper llenamos y eso que nada más fueron bueno, yo unos huevitos al albañil pero estaban potentes los huevitos malditas así ay, bueno no me lo morí tu saldita no me lo morí pelada yo estoy hablando en buen sentido y te empiezas de pelada pues es que tú ahorita lo dijiste ay, no, qué bárbara y bueno esta es la luna del día de hoy en la cámara se ve más blanca de lo que es es casi naranja y súper grande ay, qué bueno que sí se ve porque luego nada más se ve como que un puntito pero también ayuda que está en verdad demasiado grande ¿cómo se llama ese tipo de luna? no, esa no es luna llena porque si no se vería completa bueno el punto es que está ahí naranja y viéndonos desde esa parte sí se ve un poco sí se ve un poco extraña no, eso es luna llena no, eso es luna llena